Estamos hoy en la primera feria del libro en mi localidad, en Pocito, San Juan. Estamos con nuestro stand de los abuelos en fuga. Aquí están todos los aldezanos y emprendedores. Así se los denomina, porque no todos son artesanos, sino también hay muchos emprendedores. Bueno, hay muchísimos niños de diferentes escuelas primarias y secundarias que se han venido a la feria. Y tienen muchas actividades, tanto para los pequeños, ahí están colgaditos los dibujitos de los más chiquitines, como los alumnos de primaria y algunos sectores como estos chicos que pasan por el frente de secundaria. Tenemos acá una... hay un... hay un disertante. Generalmente son los diferentes escritores que están haciendo los disertantes. Podemos sacar muchos valores de cuentas. Bueno, llegó acá donde estaban las manzanas, trajo las manzanas, le dieron el pongo al papá y el papá se sanó. ¿Qué vamos a hacer con el enero? Acá han visto que les va a llamar la atención. Acá otro disertante mostrando sus libros a las mujeres. Bueno, en la feria hay muchos libros, muy pero muy bien. ¿Ustedes conocen a algún escritor? ¿A quién? María de Bambol, que escribió el libro. Hay muchos que les amamos a la mujer. El libro de misterios, de ganas, de aventuras, de amistad, de amistad, de amistad. Es bellísimo todo lo que han preparado. Acá está la gente de turismo y cultura del municipio, trabajando, recibiendo a todas las visitas que están llegando. Público en general, es gratuito esto. Y ha sido con un trabajo muy importante y muy interesante. Muchos están, toda esta parte que vemos acá, son todo lo que son los diferentes libros. Y acá está la parte de los, digamos, la gastronomía de primer nivel, sería de pocito. ¿Sí? Acá tenés alfajores, los alfajores y cubanitos rellenos del Malbec. Alfajores premiados, dice acá, en la fiesta nacional del alfajor, en la falda. ¿Sí? Han ganado principalmente con los alfajores con sabor a Malbec. Malbec es nuestro. Ahí dice ron, chico, cante, menta, son los cubanitos. Acá hay otras de Biblioteca Popular. Uy, perdón. La gente del municipio de San Martín presente. Más niños, más gente. Muchas, muchas escuelas. La gente quiere un libro y no puede encontrar un libro. Muy, muy interesante. Historias del gaucho Rosendo. Muy bonito. Bellísimo. Miren lo que es ese mapa. Súper antiguo. Bellísimo. Otra biblioteca. Biblioteca Mafalda. Muy bonito. El decorado. Los niños enloquecidos. Acá hay un periodista de la televisión filmando. Entonces están todos los niños enloquecidos porque van a salir en la tele. Acá hay niños que están pintando. Una biblioteca. Los invitan a leer. Los invitan a leer. A los escritos. Acá está la biblioteca Popular Sur, que es de Rawson. También han tirado, han tirado acá. Almohadones para que se sientan los chicos a leer. Les están mostrando los libros. Precioso todo. Me encanta. Más niños, más escuelas, más bibliotecas. Esto está precioso. Muy interesante. Muy, muy... A ver. Tuvo una disertación sobre... Los libros están muriendo. O la muerte de los libros. Algo así se llamaba la disertación. Que la idea es justamente... Estos son, por ejemplo, una empresa que vende los libros. ¿Sí? Son editoriales que también tienen su espacio. A ver si tengo acceso por este lado. Si tengo acceso por este lado, subo y muestro el primer piso. Hay una entrepisa antes del salón principal. Si acá puedo acceder. Es que les cuento, yo no puedo subir escaleras. Así que bueno. No es que no pueda. Me cuesta mucho por mi problema de salud. Pero, de todos modos, están las rampas. Dichosas y hermosas rampas. Que, gracias a Dios, se está entendiendo de la importancia de las rampas. No solo para las sillas de ruedas, sino para aquellas personas que, por algún motivo físico, les cuesta movilizarse y subir escaleras. Nos pasa a nosotros. Las chicas del municipio que están jugando con los chicos. Los hacen jugar, es bellísimo. Este es el estadio Marcelo García, dice allá arriba. Es el estadio de acá de Posito. Polideportivo. ¿Sí? Es muy importante. Acá tiene el rinconcito del cuento. Y aquí hay cosas bonitas. Lo que callamos detrás del lazo rosa. El cáncer. El cáncer desde lo holístico. Hay de todo. Temas de todo tipo. Estoy encantada. Estoy fascinada. Estoy súper feliz de esto. que evidentemente tiene un nivel muy, muy importante. Muy, muy importante para el departamento, para la provincia. Y para toda la gente que ama los libros, como yo. Acá otro stand. Chapanay se llama. Muñecos con historia. ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el trabajo! Muñecos con historia se llama. Dice, realizamos muñecos con tela que personificados crean conciencia y cuentan historias. Hacemos recolección y selección de retazos. Diseñamos, confeccionamos con terminaciones a mano, utilizando técnicas de bordado. Estos dan un detalle único, artesanal y autóctono. Los muñecos son caracterización de personajes de la historia y cultura latina. Cada muñeco lleva una reseña de personajes elegidos. El propósito es hacer conocer, revalorizar personas que fueron y serán referentes, centrando una gran importancia en el rol de la mujer en la historia. ¡Bellísimo! ¡Bellísimo! Me encantó. Me encantó. Chapanay, muñecos con historia. Hermoso. Como verán, es muy amplio todo lo que se está haciendo. Ha sido una muy buena iniciativa de parte del municipio. Allá abajo es donde hemos pasado anteriormente. Y acá tenemos una segunda rampa por la que bajaré y volveré al inicio. A donde partí, que es en mi stand de Abuelos en Fuga, en donde estoy ofreciendo mis mates pintados. Bueno, las cosas que yo pinto, cuadritos y todo eso que es mi trabajo. Pero estoy muy feliz, muy feliz con esta iniciativa. Realmente, realmente es una muy buena idea y espero que se repita año tras año.